Gracias, presidenta. Señor presidente, los datos económicos del pasado mes de noviembre, tanto de desempleo, salarios, afiliaciones a la seguridad social, ponen en cuestión el mantra de la recuperación económica que ustedes llevan incesantemente repitiendo los últimos meses. ¿Me podría hacer una valoración de estos datos económicos del mes de noviembre, por favor? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, los datos económicos disponibles en este momento y dentro de ellos los datos del mes de noviembre ponen de relieve que en el actual momento existen dificultades, existen incertidumbres, que estamos en un camino, la recuperación es un camino que nos debe llevar a recuperar aquello que tuvimos, por ejemplo, el 7% de tasa de paro en el año 2007, pero desde luego lo que no ponen de ninguna manera en duda es el hecho objetivo de que estamos viviendo un tiempo en el que la economía está creciendo, en el que el empleo sigue mejorando y en el que se están cumpliendo, de facto, las expectativas o las previsiones que nos marcamos justamente hace un año, en diciembre, cuando aprobamos el cuadro económico de los presupuestos 2016. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Mire, señor presidente, dice usted que la recuperación es un camino para el Partido Popular y para usted con sus políticas neoliberales, la recuperación es un camino que solamente transitan sus afines, solamente transitan aquellos que están cercanos a sus círculos de poder, que solamente transitan aquellos que pueden paralizar comisiones de investigación parlamentaria. Para usted la recuperación es un camino que solamente transitan aquellos que se benefician de pelotazos urbanísticos amparados por las administraciones públicas. Ayer mismo conocíamos en un medio de comunicación como la Junta que usted preside compró por un valor de 70 millones de euros, presuntamente con dobles facturas, un inmueble que estaba tasado en 41 millones de euros. Ese sobrecoste, esos 29 millones de euros que son de todos los castellanos y leoneses y que acaban en el bolsillo de los de siempre, es el camino de su recuperación económica, el que desemboca en los bolsillos de unos pocos para desvergüenza del resto, para pobreza y desigualdad del resto de castellanos y leoneses. Porque su presunta recuperación económica está condenando a la mayoría social. Su presunta recuperación económica está condenando a nuestros mayores, a los pensionistas. La afiliación, en el mes de noviembre, hemos bajado 11.733 afiliados a la Seguridad Social. El Partido Popular está socavando la hucha de las pensiones. Ustedes han laminado ya el 70% de la hucha de las pensiones, demostrando que sus políticas no solamente son profundamente injustas en lo social, sino también manifiestamente ineficientes en lo económico, señor presidente. Porque generando empleos tan precarios que no implican ni siquiera cotizaciones a la Seguridad Social, con salarios de miseria y bajando tanto las afiliaciones a la Seguridad Social, ponen en peligro las pensiones de nuestros mayores. Y su presunta recuperación económica condena a las trabajadoras y a los trabajadores a una sangrante precariedad. En datos de la Agencia Tributaria, en Castilla y León hay 181.000 personas que tienen un salario medio mensual de 182 euros al mes en 14 pagas y otras 112.000 personas que tienen un salario medio mensual de 488 euros en 14 pagas. Esto supone el 31% de los asalariados en Castilla y León están sembrando con sus políticas neoliberales esta tierra de trabajadoras y de trabajadores pobres. Y su presunta recuperación económica también condena a los desempleados que se incrementaron en el mes de noviembre en 2.857 personas y que en el total de desempleados en Castilla y León ya solamente el 43% de los mismos tienen prestaciones por desempleo cuando esa cobertura a nivel nacional es de un 51%. Y su presunta recuperación económica condena también a los autónomos. En un año hemos perdido 1.687 trabajadores autónomos. En el mes pasado, en noviembre, solamente en ese mes de noviembre, hemos perdido 307 autónomos. Y su presunta recuperación económica condena a las mujeres que en Castilla y León tienen una tasa de desempleo muy superior a la de los hombres y siguen sufriendo una injustificable brecha laboral y salarial. Y su presunta recuperación económica también condena a nuestros jóvenes que, por muy formados que estén, tienen que marcharse de esta tierra en busca de oportunidades laborales que aquí se les deniega. En datos del Instituto Nacional de Estadística, desde el 1 de enero del 2013 al 1 de enero del 2016, hemos perdido 66.993 jóvenes de entre 16 y 35 años. Y su presunta recuperación económica sustentada en políticas neoliberales ha hecho que en los últimos meses en Castilla y León cierren empresas como Everest, como Lauki, como Lesnova, como Osada, destruyendo más de 700 puestos de trabajo. Y su presunta recuperación económica nos está condenando al exilio. Yo no voy a volver a hablar de despoblación porque son ustedes los que están condenando al exilio, los que están expulsando a los castellanos y leoneses con sus políticas. Hemos perdido otra vez 24.533 habitantes en el último año. Y ante todo este panorama dantesco, usted me dice que la economía va bien, que la recuperación va bien porque datos macroeconómicos son buenos, ¿sabe cuál es el drama? Que la macroeconomía no tiene que sobrevivir con 300 euros al mes, que la macroeconomía no tiene que sufrir interminables listas de espera en la sanidad pública porque ustedes priorizan la sanidad privada, que la macroeconomía no la desahucian, que la macroeconomía no tiene para calentarse en invierno porque no puede pagar las facturas, que la macroeconomía no puede ir a las estaciones de trenes y autobuses a despedir a sus familiares, parejas y amigos que se tienen que marchar fuera de aquí y lo que aquí se desniega. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Que usted se antipone a la macroeconomía y para nosotros las personas son lo primero. Que nosotros tenemos un modelo de comunidad mucho más justo, que prioriza a las personas por encima de todo y que quiere que la recuperación llegue a todo el mundo y no solamente a los pocos privilegiados. Es la antagonía entre ustedes y nosotros. Que ustedes anteponen y privilegian la macroeconomía y para nosotros, los castellanos y leoneses, las leoneses y castellanas, las personas son lo primero. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Pero, señor Fernández, ¿cómo me puede decir a mí que prioriza la macroeconomía si usted me plantea una pregunta en términos macroeconómicos? Me gustaba mucho más antes, cuando no tenía estas veleidades socialdemócratas. Yo sé que están ustedes en un debate interno, en un debate muy importante respecto de cuál debe ser la posición. Pero me gustaba mucho más cuando usted planteaba problemas reales, problemas sociales. Pero, vamos, usted que me venga a mí a dar lecciones de datos económicos a partir de una pregunta puramente macroeconómica. No, su señoría se equivoca. Y su señoría me interpreta mal. Y me ha venido interpretando mal durante todos estos meses y durante todos estos años también. Porque yo fui el primero que dijo y sigue diciendo que en tanto existan personas y familias dañadas gravemente por la crisis económica que comienza en el año 2008 e incluso por situaciones injustas anteriores al año 2008 no es justo ni aceptable hablar de recuperación, hablar con satisfacción de que hemos recuperado. Yo le decía, primera excepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, recuperar, volver a adquirir aquello que se tuvo. Yo le he dicho, en el año 2007, yo sé que usted era un niño en aquel momento, el dato de la tasa de paro era el 7%. Hoy estamos en el 14%. Pero recuerde también, su señoría, que no hace mucho, en el año 2013, hoy justamente hace tres años, estábamos en el 21%. Ese es el camino al que yo me estoy refiriendo. Ese es el camino en el que hay que insistir. Ese es el camino en el que es imprescindible, imprescindible que la economía siga creciendo. Y mire, de la misma manera que me parece muy desdichado e injusto el que nos olvidemos con estos datos económicos de aquellos que sufren el paro y la pobreza en Castilla y León también, como no en Castilla y León también, me parece muy desdichado y muy injusto por su parte que se olvide del esfuerzo y el sacrificio de las gentes de esta tierra, de toda la sociedad con su sacrificio y también de los empresarios y trabajadores que son los que están consiguiendo recuperar todo eso. Que usted se burle del esfuerzo que están haciendo los industriales de esta tierra por producir más y por exportar más y por estar a la cabeza de España en esos índices. Y que usted se burle de ese crecimiento económico. Necesitamos crecimiento económico. ¿Que hay incertidumbres? Claro que hay incertidumbres. Pero mire, las mantras son las suyas. La mantra de la pobreza, el mantra de la pobreza, el mantra del paro, el mantra de unos servicios públicos nefastos, el mantra de una salida pública deplorable, el mantra de una educación que apuesta por la educación pública privada. ¿Qué oportunidad ha perdido hoy su señoría para hablar de la calidad de la educación? Con sus claroscuros. Teníamos un informe hace una semana. Eso no le interesa. ¿Por qué? Porque a su señoría solo se le alegra la cara cuando habla de malas noticias. Y en esos está usted pareciendo cada vez más a los que quiere imitar, a los socialdemócratas. Está usted muy equivocado. Y evidentemente, yo quiero decir que el camino de la recuperación debemos insistir en él. Hay que tomar también medidas desde las finanzas públicas para acrecentarlo. pero que evidentemente aquí no podemos olvidar que en los últimos tres años, le hablo de noviembre del año 2013, contamos con 50.000 afiliados más a la Seguridad Social, 50.000 oportunidades de empleo. ¿Podemos entrar a hablar de la calidad de ese empleo? ¿Podemos entrar a hablar de los salarios, de las diferencias y brechas salariales? Por supuesto que sí. 50.000 afiliados más o 58.000 parados menos en los mismos tres años. Ese es el camino de la recuperación. Y usted no tiene ningún derecho a marchitar la esperanza de esta tierra. Muchas gracias.